esta le quieren meter? aquella de piedra bro yo como arde bro yye te lo estás perdiendo bro voy voy para allá es desde la casa bro 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 como arde eso dios no se ve a cuánto se queda dios dos molos abre una puerta pero están muy chetos los molotovs es más barato es más barato que el lanzallamas los molotovs aún así es de chapa bro es de chapa mira y arriba hay otro en la montaña bro mitad piedra mitad ruina vamos mitad piedra mitad ruina vale mucha hit eh se va corriendo hit yo voy a por es yo he leteado otro a mi izquierda bro vale es mi 250 otra vez de la casa bro pero que donde va con la curta esa táctica es muy buena chavales cuando disparen más o menos donde venga el sonido pegáis spray se asusta y te deja de disparar un tarola eh hoy aquí al lado de la casa se han hecho una una base de madera vamos a meterle fuego vamos a meterle fuego con el dentro mira os voy a dar un molotov a cada uno y le vamos a tirar un molotov cada uno a la vez o dos cada uno a la vez pero quemamos esto no cuánto lleva nueve molotovs y el lanzallamas quema esto no venga va quema el techo bro del techo el techo mira por aquí a ver si alguno entró ya opa ya ya opa que te va a pegar fuego ya aaa dios mio como arde lo dejo a este me voy para allá entonces vente vente ahora vamos cuidado ayú oh oh puerta de chapa y no te entra un pepillo ahí la casa he hecho 6 te traes uno bro y un par de explosivas ya me tiene el chico de los recados i love you i love you te pongo un saco y todo aquí amigo mío que te parece que llevo un pepillo explosiva si me estoy inviciando al semi me disparan me matan me matan silenciado no se de donde bro voy 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 me han tirado bro hermano es el que no no lo veo son dos son dos le enchufo eh al ultimo bro no veo a nadie bro si me ha volado me ha volado bro no se muere le da 5 hits muerto uno muerto bro uno va muy tocado levanta a mi ven ojale que han matado a los vale me ha metido 4 mochas bro bro con la smg desde ahí tío que deleteada me ha pegado a mi bro 100 metros 4 mochas bro como mete esas tortas desde ahí soy yo que ya levanta a mi levanta a mi ahora te tiro un arma eh me ha matado me ha matado me ha matado y a mi es cheto es cheto es cheto me ha pegado a mi encima con mp5 no ha matado a todos es cheto hay que mirar donde vive bro hay que mirar donde vive bro porque ese va a caer rápido un tío que va así de descarado caer rápido vamos a mirar donde vive hola primicos hemos creado un tiktok y estoy subiendo clips y momentos divertidos a diario así que os lo dejo en pantalla y en la descripción del vídeo estaría nice que me dejareis un follow en tiktok hola voy a poner un saco voy a poner un saco alguna novedad 6 pepos hay 60 picos explosivos un par de posibilidades déjame seguir trabajando un momento y te digo ya que estoy no 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 lo abrimos todo bro me parece correcto traten la zayama ah que son de madera encima si si la puerta es de madera y alguien ha dado un paso ahí que no me ha gustado antes cuando estaba parado yo pues va a ser explosiva bro vale me llevo me llevas dos pepos y explosiva bro can you leave me zombie peace bro can you leave me zombie peace oh puerta abierta eh creo que está ahí no entres vale puerta abierta de chapa entras tú o mete un pepo entro yo 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 todo abierto bro metal mucho metal quema aquí eh vale soy creo que soy jesús creo eh por espérate no vale ha sido una falsa alarma que he visto aquí mucho al hijo con tal bro te apuestas a que la han escondido todo en al hijo bro aquí hay mucha mierda eh pillada la han escondido todo en al hijo seguro estoy cubriendo la puerta uy y un lanzallamas lo vamos a usar ahora mismo además pues el lanzallamas nos han quitado nosotros uno eh pero no para el armario no 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 el lanzallamas el lanzallamas lo he llevado yo para la base vale mira cómo está mira mira el armario mira el armario 1400 de tela 100 de hq 700 de petróleo mamá llévate hasta la tier 2 eh guille si cuando salgáis dos sacos justamente dos sacos no sé eh la casa de abajo de la cerradura simple porque eso es baileo bro acuérdate que hay llénate guille justo en la puerta de esa casa la de abajo bro hay dos dos estas tiene pinta de que se han llenado ese anillo si ahora ahora vamos a meter la de abajo bro esta no la de abajo justo mira es que hay al hijo en la puerta bro con dos sacos también eh dos sacos y al hijo súbeme fíjate bro le voy a tirar un pepo ahí a eso eh súbeme al techo de madera le voy a tirar un pepo lo quemo bro tiene lanzallamas ah vale claro claro tiene cincuenta de low y yo tengo aquí grasa para hacer más low métele 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 full lanzallamas métele full 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 el fuego le quita más vida que la llama ahí tú tirale full gástalo todo si estos son ciento y pico de low eh yaしょ fuerte madera muau queda una puerta gui leaf cuantas balas lleva de Tomi o toilet de que eh de Tomi de semi de todo No tiene nada de balas, no tiene en serio 20 balas para tirar la puerta Dale, aunque te quedes sin balas, dale Chapa No tengo ni explosivas, dos pepos Mira, y el marco de madera, bro Alá, lutazo, aquí está el 12 rock Madre mía, no Nada, no tiene nada Es el mini wiki este Con el armario abierto y todo, madre mía que mierda Encima me carga la tier 1 que me quiere hacer una escalera Vamos a la de allá al lado Espérate, bro, es que me llevo Mira, esta es la que yo te he dicho, mira, venga, antes de dilo Espérate Alá Vení, vení Mira Esto Venían para acá Ellos han saltado esta colina Mira, yo antes que esa pienso que esa de la orilla, tío Con el techo de metal Pero tú mira esto, bro No, no, pero tú mira esto Mira esto Mira, mira Abierta con una puerta Típica de este, tú No se pone ni puerta Vamos a venir con Pepo Acabo de ver morir un oso Allí a la derecha Lo he visto caer, mira, mira, mira Sí, mira, mira Eso Le he dado Yo, Willy Este es con los cartuchos verdes Yellow 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 Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Eso ¿Cómo ve? Tío Como va niño Oh, 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 oh Please Ya, ve, las quita al inicio, bro Muy bien Ah, ya, prechere Bro, tiene el bunk abierto Bro, tiene Y todas las puertas Explosivas ya Explosivas ya Explosivas ya Vale 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 Uh, vaya caja de compo Ah Eh ¿Qué ha pasado? Ay, me queda una de vida, tú Bro ¿Me habéis disparado? ¿Qué? Ay, es que estaba aquí No sé qué hacía aquí 1400 de scrap Rompe, rompe, rompe Dale, dale Mira que lo sabía Que me iba a poner a picar El saco Y va hasta aquí el tío Madre mía Vaya caja de compo, bro Si hay un motopico, bro Estos cimientos Si estos cimientos salimos fácil Fundación Vale Eh, voy a hacer Dame metal y madera Y hago un tier 1 ¿Tienes? Toma Eso es lo que tengo, bro Mira, aquí tienes puertas Para poner el armario y todo ¿Dónde? Sacher Joder Necesito un poco de madera, tío Y hago un tier 1 A picar la pared ahí, pico Me han matado, bro Los dueños, ¿no? Los van a abrir, eh Vale, vienen Vienen Me echéte pa' atrás, échate pa' atrás Pepo, eh Echéte pa' atrás Son tres, son dos Vale Armario Que no tengo madera, chavales Ya empezamos con los nervios Voy a romper la caja esta Si no, me pilla aquí Ya empiezan con los nervios Me ha tirado a Wander Me ha tirado a Wander Apunta, eh Y sal corriendo y dispara Sal corriendo pa' allá y dispara que no entren De una, de una Hay uno en la puerta Cubriendo Con P2 P50 de eso No puede romper el bunker Cargo, Pepo, eh Recargo Entra el tieso, eh Buah, son cantidad de gente afuera Entra, güey, entra No hay madera ahí debajo, bro Mírame 500 Damela Muerto, muerto Vale Quítate de ahí, quítate de ahí Que voy, eh Este que tiene Vale, aguanta, eh Aguanta, aguanta, bro Vale, tengo aquí metal Aguanta, aguanta Chill, chill, chill Tú tranqui Chill Plano, martillo Sí, sí, tranqui Tú tranqui Madre mía la de luz que tienen Entran, eh Cuidado Han entrado el de la pistola semi Pa' dentro, eh Vale, quítate, bro Cama un pepo adentro, quítate Te voy a quitar las tonterías Aquí no me da, eh Van a entrar ya, eh Vale Bro, 3000 de low Muerto con la puerta abierta, bro Cuidado, eh Bueno Creo que ese era el último, eh Hay Tiene uno, tío, eso Tanto Dios, bro Farmeo que lleva esto Guille, puedes salir A la madre mía Este, bro Hay que azarra aquí Hay que azarra aquí, bro Hay que azarra aquí Con una puerta Guille Tienes que Hay un barco aquí Guille, tienes que salir Tienes que salir, Guille Vale, voy Tranquilo Guille Damos una arma Pilla madera Salí, eh Que yo no tengo mucha vida Ya, ya Salgo yo Quítate, quítate Quítate, quítate Quítate Ya está No, aquí, eh Pero aquí pueden entrar No, no, aquí Aquí pueden entrar Por un barco aquí Con suelo ¿Ya está? Lo llevan un hacha aquí Madre mía Qué abusada de luz Tienen, eh Broca, aquí arriba hay capa Ya, ya, ya Y no tienen el bun Que es bien puerto, de verdad Sí, se cierra poniendo Medio muro aquí Ponen media pared Aquí Mira La cajilla de la armilla No llevo madera Mira ¿Lo ves? Amigo mío Eh Sal Una Dos Mira ¿Cómo que sal? Hola ¿Quieres ir ahí? ¿Tú? Mi amigo Ey ¿Quieres ir ahí? Hola ¿Quieres ir ahí? Hola ¿Para ti? ¿Qué falta? Mil de madera Gracias ¿Estás bien, hermano? Ey Ven, ven, ven No te maté Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven ¿Me dejas? ¿Dónde estás tú? Oh Muchas gracias Amigo Le da casi todos los compos Tenemos demasiada en casa Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos Primico En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se los aseguro Almaduro Almaduro Abrarle paz a ustedes Almaduro 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 Voy a matarlo a todos